Yo defendía a Eamon, esto jamás lo contaba, este es un chiste bueno, mi ex marido, el papá de mis hijos. ¿Sabes por qué lo defendí en hoy? Porque yo le di permiso de ponerme el cuerno en un punto, yo, había un punto, ¿Cómo que le pediste permiso? Había un punto, esto nunca jamás lo contaba en público, pero hay un punto en el que ya no era relación, entonces yo le dije, ok, va, tú en tu cuarto, yo en mi cuarto, vamos a seguir siendo familia, pero ya no pareja. Sí, sí, ya no te vas a acostar en el mismo cuarto, en la misma cama que yo. Con todo lo que se incluye. Y yo mi cuarto a qué. Ajá, y si ya nos acostamos juntos, ni dormimos juntos, nada juntos, ¿ok? ¿No se te hace como algo muy interesante, decir, como para qué? Ajá, claro que como para qué, pero uno está tratando de salvar a la familia. ¿Pero a costa de qué? De todo, te cuesta el mundo, al final no pasó. Bueno, no sé que al final del día el que absorbe son los niños. Ajá, y cuando dicen, ¿te quedas por los niños? No, por tus hijos, divorciate. Tú no les puedes enseñar a los niños que es su amor, pero uno eso lo entiende con el tiempo. Por eso a uno le salen canas, porque uno madura. A ver, ¿te cuento el chisme o no te lo cuento? A ver, vas. ¿Por qué es chisme? ¿Vas? Ok, entonces yo le dije... Anótale el protín ahí para hacer el promo. No, mamá. Yo le dije, vamos a hacer familia, haz lo que quieras. Y esto literalmente lo escribimos. ¿Haz lo que? ¿Y te obedeció? Escucha, lo escribimos, lo firmamos y lo metimos a la caja fuerte de la casa. O sea, era un acuerdo entre los dos, era un nuevo acuerdo, un nuevo matrimonio, una nueva manera de hacer familia. ¿Y yo también puedo hacer lo que quiera, tú? La verdad, yo sí le dije, yo voy a tener una mamá. ¿Y por qué me hablaste, güey? No, no sé, hermano, no. Lo firmamos, burro, escucha, ¿ok? Lo firmamos. Parte de los acuerdos que escribimos es me cuidas y te cuido, soy una persona pública. Lo metemos a, eso fue en febrero del 2018. En marzo va y se mete con la niña que sale en TV Notas. Sí, eso fue cierto. Tú, claro, 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 claro. Los audios, ¿cómo no van a ser? Guapa, no sé quién es. Esa sí no estaba guapa. Con todo respeto, chiquita bella, yo sé que te pagaron bien en TV Notas, por lo tanto estamos a manos. A ti te pagaron y así cae, digas, preciosa no es. Pero. Pero acá ni voy por pillito. Porque se metió con otras que estaban preciosas. O sea, si le hubieran sacado otras chavas con las que estuve, decías, guau. Pero está linda, no sé. Y tus tiburitas andaban tras él. No, lo que pasó no fue eso. Lo que pasa es que el güey pierde el anillo de casados después de estar con ella. Y le deja audios de que perdió el anillo. Esos audios existen. Y entonces le deja audios. Y entonces cuando ella, con estos audios que le dejó, lo quiere, la verdad eso pasó. Perdón a todos los que, porque esto es público, ni modo. Ella le habló y le dijo, me tienes que dar dinero porque estos audios me los quieren comprar. Y si no me los compras, tú me los compras a la revista. Qué clase de dama, ¿no? Y entonces él le dijo que no se los iba a pagar. Y ella se los vendió a la revista. ¿Y cuánto te gusta que rompió un pedo muy fuerte? ¿Y cuánto te gusta que le den pagar? Yo le agradezco muchísimo. 500 mil pesos le pagan. Se lo agradezco muchísimo. Ahorita no te pagan ni 10 pesos, güey. No, le fue bien porque ahorita no te pagan, sí. Sí. Le fue muy bien a ella y me fue muy bien a mí. Porque eso fue un parteaguas en el matrimonio. Ella ya era insalvable. Y de ahí yo me voy a vivir a Tulum. Y en Tulum decidí divorciarme. Dije, yo quiero una relación con un hombre con el que yo pueda caminar de la mano. ¿Por qué quiero? Y quiero una buena relación. Crea en el amor. Bueno, ok. Te divorcias, te vas a Tulum y ¿qué pasa? ¿Qué sigue en tu vida? Me regreso a México después de divorciada para tocar base. ¿Pero no trabajaste en televisión o si volviste ahí? Siempre estuve haciendo cositas en tele. Siempre, siempre. En Televisa o en Azteca o en... Siempre estuve haciendo cosas. Fue un año bien duro para mí. 2018 fue un año muy, 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 muy doloroso. Porque fue un año de confrontar mis creencias, de hacerme cenizas. Incluso tenía cosas, dinero puesto, bastante dinero puesto en un fondo de inversión que desapareció. El que lo manejaba no me daban ni dinero. Fue un año hermoso porque fue un año en el que me rompí. En ese año yo me hice cenizas. Real. Me fui, con todo respeto, me fui a la mierda. Y poder pasar por eso y saber que iba a atravesar el infierno y atravesarlo y decir, voy. Siento, ¿sabes qué? Y 100% esto fue por mis hijos. Siento que me aventé. No sé por qué me están dando ganas de llorar, pero siento que me aventé a un alberque de cocodrilos. Y dije, de aquí salgo. Y la crucé. Y ya del otro lado volteé y dije, wow, había cocodrilos ahí, había, hubiera un pantano, pero la otra vez sí. No, digo, agradezco la confianza, digo, perdón, si quieres cambiamos el tema y hablamos de él. ¿Ves que te dije que esto iba a servir para algo? Pero bueno, ¿y luego qué pasa, querida Claudia? Te vas a vivir, vamos a brincar, no sé quién, más adelante, porque me gustaría hablar también contigo. De Mérida. ¿Viste un Kleenex o algo? No voy a conocer. ¿Viste a estar en la rueda? ¿Sabes qué amo de los hombres? Los amo, no saben qué hacer cuando una mujer llora. No, yo sí, 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 yo papacho, cosa que antes no sabía decir te quiero y eso la verdad. ¿Cómo aprendiste a decir te quiero? Por eso yo tenía mis ataques de ansiedad, pánica, tax, sumado a cosas que consumía hace mucho tiempo y eso me llevaba a pánica, tax, súmale que no había papacho, súmale que no había papá, nunca me dijo te quiero, este, mi mamá tampoco, yo nunca le daba eso a mi mamá, nada. Y mi psicólogo, Nacho Moreno, que es mi sensei, ese güey dice, me debo la vida, y a mi psiquiatra, a este Pinedo, Héctor Pinedo. Y después de cuatro años, cinco años de terapia, me pude lograr quitarme ese peso de encima, decirle te quiero a mis hermanas, a mi mamá y todo, y rompí ese patrón con mis hijas, ahorita yo las beso en la boca. Y ya hay unas que ya no tienes por qué hacer eso. No, no, y seguro te dicen. No, pero me besa, no, yo nunca, nunca, y si se me besa en la boca, nunca pido eso. La del médico sí se me acerca y me hace así. Y trato de quitarme yo la boca, pues. Pero es que, pero yo sí digo, te amo 27 veces al día, cosa que a mí nunca me dijeron. Qué delicia. Y tú romper ese patrón. Creo que, por ejemplo, es lo que yo siempre le he recomendado en algunas ocasiones hasta por medios a Luis Miguel, que yo lo estimo, que no estamos peleando ahorita, pero yo siempre he dicho, rompe ese patrón de cómo te trataron. Él es un tipo. De cómo te trataron, porque tiene una vida muy dura, Luis Miguel, pero en vez de romper ese patrón y voy a sus hijos y esas cosas, pues no las ve y no las entiende. Entonces, pues no rompe ese patrón. Los niños absorben, son más inteligentes de lo que te imaginas. Claro que sí, desde siempre. Ellos entienden todo. Tus hijos preguntan hoy día por su papá. Totalmente. Y sabes que yo hice, estas son las notas que hay de su papá. Esto es lo que hay público de su papá. Esto es fake news. Esto es real. Hablen con su papá de esto. Aménlo como es, porque es su papá. Y mis hijos tienen una extraordinaria relación con su papá, sabiendo quién es, qué pasó, que a mí me pasó el cuerno. A pesar de lo que hizo. 100% porque... Pero como tú dices, si se habla, pues está padre. Es que ha hablado y trabajado. Y sobre todo, ellos entienden algo que para mí es indispensable que los niños comprendan. Que tanto él como yo, como todos alrededor, somos seres humanos y nos equivocamos. Sí, pero... Y que el error es un gran maestro. Si el error es un gran maestro. Yo cuando platicé con mi ex marido de todos los cuernos y tal, y ya con risas y demás, porque a mí me gusta reírme, sobre todo me gusta reírme de estas cosas. Por eso, pero si ahorita lo ves... ¿Hace cuánto te divorciaste del papá, chico? 2018. Por eso, si ahorita se ve y de repente... ¿Te acuerdas cuando dijo de la chica, pero de buena onda? Sí. ¿O no te iba así con él? No, no convivo en ese sentido con él, porque además siempre está su pareja, Paulina, y yo no voy a hacerle una broma así a mi ex marido. Se la haría. Ah, ok. No, como que es una falta de respeto. Además, yo tengo de cierto y confío y sé y espero que nunca le he puesto el cuerno a ella. Lo deseo, porque deseo que haya cambiado. Y yo se lo dije, la manera en la que tú hoy tratas a Paulina, él la va a aprender que así será tratada por los hombres. ¿Pero cuándo lleva con ella? En cuanto nos divorciamos, ella es que los hombres siempre tienen una relación después. Yo soy la relación después de mi novio. Pero espérame, ok, ok. Y nunca tan solos. Brincándonos de ese tema, porque vamos a hablar de cosas que tú, por ejemplo, eres... ¿Qué se diría? ¿Eres vegana o vegetariana? ¿Cómo te llamaría? Yo soy... Me llamaría vegetariana porque no puedes ir brincando, pero el 95% de mi alimentación es vegana. Bueno, pero antes de entrar con ese tema, me gusta... De ahí, ya me dijiste, pero ¿cuándo te vuelves a casar o tener relación ya más formal? Me fui a meter en 2020 con un senador, que por eso terminé viviendo en Mérida. En Mérida. En Mérida. ¿Por eso te fuiste a vivir allá? ¿O lo conoces allá? No, me fui a vivir por eso. Yo me fui a vivir a Puerto Aventuras. Empezamos a andar en Puerto Aventuras. Nos comprometimos y me fui a vivir a Mérida. ¿Y te casaste? Lo conozco en Mérida. No, 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 no me casé. Me casaba en noviembre del 2011. No, del 2020. ¿Qué? ¿22? 11 de noviembre del 2012. ¿Y ahí qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor o qué? Porque uno aprende lo que no quiere y aprende a decir esto no lo quiero y aprendes a salirte rápido y ya no te quedas. ¿Pero no te pintó el cuerno sin decir nombres? Sí. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Nene. Él dice que no. ¿Por qué no lo voy a creer? ¿Se acabó el amor o qué? ¿O no le entraste o ya no te gustó ciertas cosas? No, no. No era una relación que yo quería. Ese tipo de relación yo no la quería. ¿Y terminaste bien? Me llevo súper bien. Sí, terminé bien. ¿Y querías tus hijos? Sí los quería, pero como él tiene hijos, tenía mucho conflicto con sus exparejas, que ahora está corona de, bueno, no sé si tú me lo voy a decir públicamente, pero que ellos digan lo que sea, pero lo han publicado.